...dentro de poco ya, vamos a tener que llamar a los jóvenes del secundario. Así es, dentro de unos meses cuando entran al secundario, ellos muy bien preparados y listos para afrontar los retos y las exigencias del nivel secundario. Hoy, culmina con éxito, el nivel primario, sexto grado. Les damos más espacio para que puedan desplazarse a los órdenes.